¿Quién es el rey más sabio que haya existido jamás? Dígalo en este momento si usted lo sabe. Bueno, si usted contestó Salomón, quiero decirle que no lo culpo. Por mucho tiempo se ha enseñado así, que humanamente hablando, no ha habido otro rey más sabio que Salomón. Y hasta será ejemplo de grandes decisiones que él tomó en casos que a nadie se le hubiera ocurrido. Dice la gente, bueno, esa fue una decisión salomónica, dice. Como diciendo que fue algo sumamente sabio. Pero este día yo quiero decirle algo. Es una revelación bíblica poderosa. Dice la palabra, hay uno mayor que Salomón aquí en este lugar. ¿Sabe quién es el rey más sabio que haya existido jamás? Su nombre es Cristo Jesús. Él fue el que le impartió, él fue el que le prestó sabiduría a Salomón. Y Salomón tuvo errores al final de sus días. Tuvo algunos defectos, se equivocó. Pero hay un rey perfecto que nunca pecó. Hay un rey perfecto que es la sabiduría encarnada. Él es la sabiduría de los proverbios. El rey más sabio que haya existido se llama Jesucristo. ¿Y sabe qué es lo más precioso? Él está vivo hoy y él nos imparte su sabiduría. ¿Qué tal, hermanos? Hoy comenzamos con esta nueva serie del segundo libro de Crónicas. Quiero pedirle, por favor, que tenga frente a usted el capítulo 1, segundo de Crónicas, capítulo 1. Mi nombre es Javier Carrá y esta serie se llama Veamos a Jesús, donde con la ayuda de Dios cada día vamos a estar leyendo un capítulo diario de segundo libro de Crónicas. Durante este mes nos vamos a terminar el libro segundo de Crónicas. Hoy toca el capítulo 1, de preferencia, téngalo frente a usted y que ya lo haya leído. Mire, solo el Espíritu Santo nos revela esa verdad preciosa que toda la Biblia se trata de Jesús. Muchas personas no conocen ese secreto, esa clave para interpretar bien la palabra y que seamos transformados con el poder del Espíritu Santo. Jesús en cierta ocasión le dijo a ciertos judíos que conocían las Escrituras, pero no sabían esta clave. Les dijo, lean bien, escudriñad las Escrituras. Les dijo, según ustedes, ustedes tienen vida eterna en esas Escrituras, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé vida eterna, porque no querían poner su fe en el Señor Jesús. Pero usted y yo sí sabemos, por la gracia de Dios, sabemos que todas las Escrituras nos dan testimonio de Cristo. Cuando hacemos eso, somos transformados y el Señor nos imparte su sabiduría. Así que sin más, veamos a Jesús en Segundo Libro de Crónicas, capítulo 1. Bueno, y aquí en el capítulo 1 de Segundo de Crónicas sobresale la primera gran petición que le hizo Salomón a Dios. Subió a la presencia de Dios, ofreció holocaustos y le pidió sabiduría. Lea conmigo, por favor, algunos versículos. Vamos a leer el 6. Segundo de Crónicas 1, 6 dice, Subió pues Salomón allá adelante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él mil holocaustos. Aquí vemos a Jesús simbolizado en esos holocaustos, porque mire, gracias a ese derramamiento de sangre, gracias a esos holocaustos, Salomón y el pueblo de Israel se podían acercar a Dios. Dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No se podían acercar ellos a tener comunión, a orar, a pedirle cosas a un Dios santo, siendo ellos pecadores, pero a través de los holocaustos, a través de los sacrificios. El juicio de Dios por esos pecados, la ira de Dios caía sobre esos holocaustos, perdonando así los pecados. El altar de bronce representa el juicio de Dios. Siempre que la Biblia habla de bronce, está refiriéndose al juicio, a la ira. Por supuesto, estos sacrificios apuntan al gran sacrificio perfecto, al sacrificio único y completo, el de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Jesús, hoy te puedes acercar a Dios, lo puedes adorar y le puedes pedir lo que necesites. Mira el versículo 7. Aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Gracias a Jesús, Dios este día nos dice, yo concedo tus peticiones. Pedid y se os dará. Sigamos viendo, mira el 8. La oración de Salomón, tomémosla como modelo. Y Salomón le dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia. Y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. ¿Qué está haciendo Salomón? Está entrando con acción de gracias, con alabanza, con gratitud. Está alabando su maravillosa gracia. Cuando usted venga delante del Señor, venga seguro, confiadamente ante el trono de la gracia, porque el sacrificio de Cristo nos ha abierto las puertas. Él es el camino de par en par. Pero comience alabando. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia. Y su verdad, dice, por todas las generaciones. Vale la pena que alabes al Señor por su gracia, por lo bueno que Él ha sido contigo y tu familia. Ahora miren el 9, pide que se cumplan las promesas. Dice, confírmese pues ahora, oh Jehová, tu palabra dada a David mi padre. Porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Señor, cumple tus promesas que le has dado desde Abraham a toda su descendencia. En Cristo Jesús, todas las promesas de Dios son sí y son amén. Cuando usted se acerque, recuerde esas promesas que hay en la palabra. Promesas de sanidad, promesas de restauración, promesas de salvación, promesas de provisión. En el nombre de Jesús, pida esas promesas. Ahora mire el 10, dame ahora sabiduría y ciencia. Esa es la petición más famosa de Salomón. Para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Le pidió primeramente el respaldo y la sabiduría para cumplir su misión. Cuando usted se acerque al Señor, pídale sabiduría. Dice la palabra que le podemos pedir sabiduría reconociendo que nos falta y Él la dará abundantemente y sin reproche. Este día dígale Dios, Señor, dame tu respaldo. Dame la sabiduría, dame inteligencia, dame la gracia para poder cumplir tu misión. Te pido. Mira, esta es una aplicación práctica. Te pido que me hagas sabio como papá o como mamá, como esposo. Hazme sabio en mi trabajo, hazme sabio en el ministerio, dame la sabiduría, la inteligencia en los estudios para saber cómo conducirme en la vida. Hay muchas personas allá afuera que son inteligentes, pero solo el creyente tiene la mente de Cristo. Solo el creyente tiene la verdadera sabiduría, no la sabiduría de este mundo que es astucia, picardía. No, la sabiduría celestial para conducirnos en la perfecta voluntad de Dios. Y lo material, ¿acaso no le podemos pedir? Porque mire, Salomón no le pidió riquezas. Le pidió sabiduría, dice la palabra que sí. El Padre nuestro nos enseña también, pero no a darle prioridad a lo material. Primero dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad, santificado sea tu nombre. Y después dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Podemos pedir lo material, pero dele siempre prioridad a la presencia de Dios en su vida, al respaldo, al gozo, a la paz, a la sabiduría. Dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo material, dice, va a ser añadido. Mire cómo el Señor responde esa oración más abundantemente de lo que pidió Salomón. Dice en el 12. Vámonos de un solo hasta el 12 por el tiempo. Sabiduría y ciencia te son dadas, le dijo Dios. Y también te daré riquezas, bienes y gloria. Como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Dios le dio sabiduría, Dios le dio inteligencia, pero también le añadió todas esas riquezas, todas esas bendiciones materiales en abundancia. Dios es el dueño del oro y la plata. Y al final de ese capítulo vemos a Salomón comerciando con caballos y con carros y haciéndose sumamente rico, próspero, bendecido por la provisión del Señor. Veamos a Jesús aquí en este capítulo tipificado en Salomón. Salomón, un rey de paz. Salomón, un rey sumamente sabio y dueño de oro y de plata. Todo esto nos habla de Jesús, el príncipe de paz, el rey más sabio que jamás existió, dice la Biblia. Uno mayor que Salomón está aquí y él es el dueño del oro y la plata. ¿Sabe qué es lo más precioso? Que Cristo en nosotros nos imparte sabiduría. Si usted nunca lo ha recibido, pídale que sea su señor y su salvador. Jesús le dará esa sabiduría, así como se la impartió a Salomón. Y yo quiero decirle que aún más, porque hoy tenemos un nuevo y mejor pacto con las promesas y con el Espíritu Santo. Salomón, al final de sus días, con toda su sabiduría, pero se desvió en pos de los ídolos y de otros dioses. Se desvió en pos de los placeres de este mundo. Usted y yo podemos ser guardados de malas decisiones porque tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Si usted ya recibió a Cristo, deleítese en el Señor. Deleítese en la palabra. Mire, ahí el Señor nos hace sabios para salvación, como le dijeron a Timoteo. Pero deleítese en la alabanza, sea lleno del Espíritu Santo. Porque Cristo, dice el apóstol Pablo, en nosotros es sabiduría de Dios y poder de Dios. Número dos, como decíamos, pida específicamente el respaldo y la sabiduría de Dios. Él la dará abundantemente y sin reproche. Y número tres, no olvide consultar con creyentes piadosos, líderes de buen testimonio, personas llenas de la palabra y del Espíritu Santo, porque en la multitud de consejos está la sabiduría. No le vaya a pasar como el hijo de Salomón, un tal Roboán, que fue mal aconsejado. Mire qué irónico. El rey supuestamente más sabio tuvo un hijo no sabio porque anduvo en consejo de malos y estuvo en camino de pecadores y por culpa de él se dividió el reino después de Salomón. Pero usted y yo le podemos pedir consejo a varones y mujeres piadosos, llenos del Señor, llenos del Espíritu, llenos de la palabra, nuestros líderes, nuestros hermanos en Cristo. Considere que tengan un buen testimonio, nuestros pastores e imitemos su fe. Nuestro Señor Jesucristo, el rey más sabio y el dador de la sabiduría.